Amigos peloteros, este día tenemos varias noticias de el Barcelona Sporting Club Iniciamos por una de las más importantes, me parece, la transición Lo que había pedido Alfaro Moreno Bueno, ya parece que se va a hacer realidad Parece que José Francisco Ceballos cedió un poquito Y lo que dicen es que la transición será el día jueves La presidencia, el directorio de José Francisco Ceballos Ha llamado a Carlos Alejandro Moreno Para que vaya el día jueves para iniciar los trámites de transición Obviamente ha llamado a él o a las personas, al equipo, a los representantes que vayan Pero eso en el lado bueno, pero malas tenemos algunas En el lado malo, Ariel Nahuel Pan le pone Bueno, todavía no se sabe si le va a poner o no Pero todo prevé que le va a poner una demanda a Barcelona Como les he dicho siempre Todo jugador tiene derecho a cobrar lo que él firmó Haya jugado bien, haya jugado mal Eso ya es problema de los directivos El contratar un jugador a un paquete, a un jugador que no haya hecho nada Es problema de los directivos Y la cifra ascendería a casi un millón trescientos sesenta y cuatro mil dólares Una cifra enorme, grande, terrible Pero bueno Respecto al caso del galáctico CFC Ese equipo que tenía un porcentaje de la deuda de Félix Torres Y equipo que lastimosamente sancionó Bueno, no lastimosamente Si no, Barcelona no cumplió con un acuerdo Y casi, casi defiende Barcelona por esto ¿Cómo se arregló? Pues sencillamente Si es que Barcelona queda campeón de la Copa Ecuador Todo ese dinero no irá para Barcelona Sino para Galácticos CFC Entonces sencillamente se canceló Postergando un poquito el tema de la deuda Buen movimiento de Barcelona Buen movimiento de José Francisco Ceballos Buena negociación Y mantienen todavía a flote al cuadro canario Ahora bien Respecto a los play-off Se informó que se van a eliminar todas las tarjetas amarillas de los play-off Entonces si tú llegas con cuatro amarillas Se borran, se hacen cero Pero si llegas con cinco tarjetas amarillas Eso ya es una sanción Y no podrás estar para el primer partido de los play-off Y este es el caso de Pedro Pablo Velasco y Mario Pineda Es decir, los laterales derecho e izquierdo titulares de Barcelona En teoría no estarían para los play-off Si le sacan una amarilla Pero si ya les dice descanso al anterior partido Dale descanso a este partido Ponle a Castillo y a Caicedo A Pedro Caicedo y a Bayron Castillo Y solucionado Por suerte Barcelona tiene laterales Tiene un lateral izquierdo suplente muy bueno Tiene un lateral derecho suplente muy bueno Entonces por ese lado no creo que haya ningún problema Pero los problemas siguen en Barcelona Y ahora se habla también de una deuda Que obviamente están todavía en moratoria con el técnico Guillermo Almada Habían quedado en pagarle la deuda que tenían En cómodas cuotas, en pequeños valores Y ni eso, ni eso ha podido pagarle a Barcelona Por lo cual me parece que se viene una demanda Para el cuadro torero Así que eso es todo amigos Ya están actualizados Toda la gente del Barcelona Comparta Y la gente que no es de Barcelona También ya están informados de su equipo rival Yo soy Jeff Y no olviden suscribirse Dejar su like Les dejo un botón de suscribirse por aquí Un video recomendado por acá Y mi canal de suscribirse que está genial por acá Ahí nos vemos Adiós